Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a ver el proceso de creación de esta tarjeta con movimiento. Los materiales que vamos a necesitar son una base de cartulina blanca, un trozo de papel de acuarela de la isla medida y un trozo de papel decorado, también de la isla medida que la base. Usaremos dos monedas de un céntimo para el mecanismo, las cintas distrés para el fondo y un par de troqueres para la Big Shot. Empezamos creando el fondo utilizando las cintas distrés en distintas tonalidades y aplicaremos unas gotitas de agua para conseguir este efecto de reacción que tienen las tintas distrés con el agua. Del mismo modo, con la tinta distrés oxide, también con el poquito de agua, haremos unas salpicaduras para darle un poquito de color. Colocaremos el papel decorado sobre la base y troquelaremos el papel de acuarela que hemos decorado con los troqueres de la Big Shot, creando dos círculos concéntricos que crearán un canal. Colocamos goma eva para crear un poquito de volumen. Y en ese espacio es donde colocaremos las monedas de un céntimo, que serán las que crearán el mecanismo para que se pueda mover la tarjeta. Colocamos el otro círculo encima, también con un poquito de goma eva para darle volumen. Y troquelamos y estampamos esta forma de tarrito en papel vellum. Las unimos entre las dos y entre medias colocamos lentejuelas o un poquito de confeti de colores. Por otro lado, troquelamos dos corazones y estampamos el motivo del mensaje, que irán sobre las monedas de céntimo, que también habremos colocado almohadillas 3D para darle volumen. Y tendríamos definitivamente la postal, como veis aquí, el movimiento y el mensaje, pues, sub y baja por la tarjeta y crea una tarjeta interactiva, diferente y divertida para regalar. Espero que os haya gustado y os dejo aquí un poquito más detalle, imágenes de la tarjeta. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!